Joaquín El Chapo Guzmán no se rinde. Ha escrito una nueva carta de su puño y letra dirigida al juez que lo condenó Brian Cogan para intentar limpiar su imagen. La información que tenemos de manera extraoficial es que El Chapo Guzmán ha enviado cuando menos una docena de misivas a el juez que lleva su caso. No todas se han hecho públicas, solo algunas. En esta última carta, dada a conocer por Milenio, el ex narcotraficante acusa a los gobiernos de México y Estados Unidos de inflar su imagen para poder culpar a alguien del imparable tráfico de drogas, utilizándolo como chivo expiatorio a raíz del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993 en Jalisco. Las cartas, una estrategia legal por parte de su equipo, han tenido objetivos diferentes, entre ellas la posibilidad de que lo visite Ema Coronel y sus hijas, asegura David Saucedo. Mejoras carcelarias, reducción de sentencia y un trato preferencial para integrantes de su organización, incluido Ovidio Guzmán. Para el experto en seguridad, estas misivas no tienen un impacto definitivo en la sentencia. Sin embargo, se han conseguido pequeñas victorias. Da la impresión que la liberación de Ema Coronel en efecto ocurrió gracias, en parte, a la información que proporcionó el Chapo Guzmán. David asegura que el Chapo Guzmán ha tratado de limpiar su imagen, un trabajo de relaciones públicas que busca minimizar su papel dentro del poderoso cártel de Sinaloa. Él dijo que era agricultor, quizá no mitió del todo, nada más omitió decir que también se donaba amapola y marihuana. En la carta con fecha de enero de este año, Joaquín Guzmán Loera, condenado en 2019 por narcotráfico, argumenta que el gobierno de Estados Unidos fabricó su caso utilizando un software especial para secuestrarlo y violar la ley de extradición. Así, el Chapo Guzmán asegura no ser el mítico y legendario narcotraficante que han construido. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.